¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y esta vez tenemos un nuevo juego que... ¡Tum! Que no me esperaba que yo iba a hacer eso. Este juego se llama... ¡Bueh! Este juego se llama 8-Bits Boys, se trata de un juego que va de plataformeo, básicamente. Y... ¡Bac! Y va al estilo Mario, vamos, para los fans de Super Mario, tenéis este juego, si queréis, en Steam. Realmente está bastante barato. No es porque yo lo diga mal, sino porque está a 4€, vamos, 3,99€. Y básicamente, para los que gusten los juegos de Mario y demás, este juego les puede encantar, les puede chiflar, básicamente, como a mí. Pero a mí, por ejemplo, los juegos de Mario no me llamaron tanto la atención cuando era pequeño, me iba más bien por otros juegos como lo que podría ser Sonic y cosas así. Pero, ¿por qué no? Digo, voy a... No voy a arriesgarme, o sea, ya que estoy aquí vivo, pues... Digo, voy a arriesgarme, voy a probarlo, a ver si... A lo mejor me gusta, digo, ¿por qué no? Vamos a ver. Bueno, ahora los juegos... Claramente es como he dicho, que es en plan... Que es en plan Super Mario. Y realmente, pues, empieza a gustarme un poco, la verdad. No sé, le estoy... Supuestamente hay zonas secretas y cosas así que hay que encontrar por todo el mapa o... No me guiñas el ojo, personaje, porque la misión ha sido una mierda y he fallado yo más que nada porque he sido un poco pringado. Presiona cualquier botón. La verdad es que la empresa que lo ha estado haciendo se lo ha curado un poquillo en plan mirando lo que iba siendo esto. Vale, no se puede saltar tantas veces. Trae pa' acá. No sé ni lo coge... ¿Pero qué? No sé, tío. O sea, yo con estos juegos... ¡Anda, mira! Ahora puedo lanzar cerezas. ¡Ay! ¡Guap! Yo ya hago las tonterías. Cuidado que te vas a morir. Eso no hace falta que tú me lo digas. Para... Yo lo sigo diciendo, se lo recomiendo a todo aquel que le guste los platamorfos. For... Meos. ¡Me cago en! Dudo mucho que haga una serie de esto. De verdad que lo dudo. Porque no me gusta morir. En otras palabras. O sea, no tengo yo ahí yo lo que viene siendo... Lo que viene siendo las ganas de palmarla. No es un juego que a mí personalmente... No sé, no soy típico fan de esas cosas. Toma, coge eso. Toma. A ver ahora. O sea, es que me encanta... Otra cosa que es que me encanta concentrarme. ¡Eh! Soy tonto. Soy tonto. Dejadme. Soy tonto. ¿Vale? Menuda presentación de videojuegos. ¡Claro que sí! ¡Vamos para allá! Venga, una última vez y se acabó. Una última vez. ¿Vale? Ya... Ya no doy más. Ya no digo más. Creo que cada 100 monedas te dan una vida. Pero no tengo muy claro yo cómo... Cómo... De qué va el juego, ¿no? No podríamos decir que... Toma. Hostia. Toma. Tranquilos que me volveré a caer. Seguramente arriba... Pues haya un trofeo o algo. ¡Ja, ja, ja! Joder. Hay que dejar... ¡Pulsado! ¡Dale, caña! Y hay lugares secretos que la verdad es que me interesa... Como yo. ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Alguna tendría que darle. Vale. ¡Joder! ¡Qué buena! Aunque claramente para mí es poco... Imitar a Mario, pero... Total. Super Mario Bros. Pero bueno... ¿Quién no ha querido jugar un poquito lo que viene siendo un poco más... Su enfancia un poquito retocada, ¿no? Un poquito ahí a lo retocado, pero... Ahí abajo hay algo, tío. Pero no puedo cogerlo ahora. Ahora no. Ni ahora ni nunca. Toma, pringado. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja! ¡Eh! Odio los juegos de plataforma, yo os lo juro. O sea, si alguien me recomienda que juegue a estos tipos de juegos, los mataré. Entre terrible sufrimiento, lo juro. Odio estos tipos de juegos, tío. Porque me pongo muy nervioso. Me altero con facilidad. Como me salga mala partida, mato gente. Os lo juro. Bueno, pero lo dicho, si queréis jugar, os dejaré el link en la descripción. Y sobre todo, está en Steam. Para los jugadores que les gusten los juegos casuales. Más que nada, esto es casual. Esto no es... Te vas a viciar... Te vas a viciar padre, ¿no? Esto es simplemente que... Te vas a viciar a jugar. O sea, casualmente. Pero, ¿por dónde voy? ¡Anda, míralo! ¡Anda, míralo! Voy a ir a poner la cosa esta. Que dudo mucho que... Lo que yo ya he dicho. ¡Anda! Que yo ya lo he dicho. Que dudo mucho que me vici. Pero... Bueno, a lo mejor le he hecho un par de horas. La verdad. Porque puede ser un juego bastante... ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Cómo acabas de esquivar? Bien. ¿Ahora cómo salgo de ahí? ¿Eh? Vale. Si pusiera la cámara en 2.0 lo ibais a flipar un poco. Bueno, chicos. La verdad es que creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque, obviamente... Bueno, me lo voy a pasar una vez más. Bueno. Voy a pasarme una fase más. Que dudo que llegue a pasarme la fase. Pero... ¡Coño! ¡No se quiere morir! Bien. Supuestamente en todos los juegos de... ¡Ah, mira! Me puedo gastar y todo. Vale. Eso debería haberlo sabido. ¿Esto tendrá algo? No. 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 ¡Ah! Un lugar secreto. Mira tú. Esto era una de las cosas que querías enseñaros. Y... ¿Qué coño? ¿Me he perdido algo? ¿En este juego? O sea, eso... ¿Terminar y ya está? Joder. Pues, menos mal. Pues bueno, chicos. La verdad es que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dale a like, favoritos, comentad. Me viene un bicho en el desierto. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Dale a like, favoritos, comentad. Suscribiros si no lo estáis. ¡Me ataca un cactus! Joder, es que ha sido todo tan... Esto es deprimente, ¿vale? Te ataca un cactus en mitad del desierto. No tiene sentido. Bueno, bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo, que voy a hacer una resubida de Monster Hunter del enfrentamiento contra el Diablo. Es de un solo cuerno. Así soy yo, ¿vale? O sea, quiero subir solamente ese. Básicamente porque no he podido grabar antes porque ha estado mi hermano jugando al LoL y ha estado gritando. Así que para seguir jugando... O sea, para seguir que me grite, que siga gritando, paso. Así que voy a grabar vídeos cortitos en plan de estos así. No una temporada, sino creo que solamente va a ser hoy porque la próxima vez me voy a poner un candado a mi puerta y verás tú cómo no vuelve a amonestarme. Y si me preguntáis por qué tardas tanto en subir vídeos de Monster Hunter, ahora los monstruos son un poquito más complicados. No es tan fácil matarlos. Y hay veces que te matan muchas veces flipante. De una manera flipante. Bueno, chicos. La verdad es que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dale a like, favoritos, comentad, suscribiros si no lo estáis. Que ya lo he dicho tres veces. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.